y qué tal mijos como están chicos les saluda su amigo el presidente son ustedes bienvenidos muchachos a un nuevo vídeo más para este canal muchachos bienvenidos a nuevas informaciones del día de hoy compañeros el día de hoy venimos con nuevas novedades que estamos bien bien cargados chicos de unas novedades muy muy épicas muchachos vamos a ver sobre el tema de la próxima copa continental de free fire saben que se acerca lo que es este evento muchachos en este mes de noviembre ya para este mes chicos tendríamos lo que la llegada de ese eventazo muchachos donde habrá muchas muchas cosas gratis chicos yo sé que a ustedes les encanta las esquinas gratis cosas gratis que a veces regala su comunidad y por eso vamos a hablar del día de hoy chicos de muchas muchas esquinas que estaban por ahí muchachos que van a venir totalmente gratuito sí y bueno pues vamos rápidamente a ver qué tenemos del día de hoy muchachos el día de hoy ha llegado lo que es nuevos eventos para la región de latán como siempre tenemos la llegada de don muerte muchachos de este hermoso paquete pero está llegando en este evento que es un poco estafador este evento es casi estafador muchachos tenemos que gastarnos un montón de diamantes para que nos pueda salir esta esquina muchachos bueno por ahí he visto que está muy fácil de poder conseguir el skin de don muerte pero pero si nos vamos a la maleta muchachos está más difícil poder conseguir lo que es esta maleta que es totalmente reciclada mi hermano esta maleta es reciclada porque la maleta original ya sabemos que es la del pase elite revolución 1.0 y bueno que más eventos tenemos el día de hoy pues creo que también llegó la preventa del próximo pase elite del mes de noviembre que por cierto hermano si no te has visto este pase elite pues córretelo a ver porque aquí te estoy dejando una etiqueta en la parte de arriba para que te vayas a ver se pase elite y bueno pues aquí tendríamos la preventa del pase elite que está bueno chicos no veo tan interesante esto de aquí la verdad no se dejen ustedes los comentarios que opinan al respecto de esta preventa creen ustedes que valga la pena sí o no mis hermanos y bueno chicos ahora vamos a tocar lo que es el tema de los próximos eventos que están llegando a free fire digo próximos porque aún no vendrán porque vendrán chicos con lo que es con la copa continental y ya saben ustedes que este evento muchachos va a comenzar desde el mes de noviembre o sea ya estamos chicos solamente a unos cuantos días nada más de que acabe pero yo en este vídeo ya les voy a mostrar algunas esquinas que van a venir totalmente gratis y así como lo escuchas totalmente gratis bueno unas son gratis y otras no pero realmente te voy a mostrar un poco de lo que se va a venir y bueno pues comenzamos viendo aquí primeramente chicos lo que es esta hermosa maletita que será totalmente gratis saben que gallina siempre regala lo que es así cosas que son medios medios básicas y esta maletita muchachos sería totalmente gratuitos que la van a estar dando ya saben que por completar misiones o por loguear algunos días nada más o hacer algunas cuantas muertes o recolectar tokens algo así puede ser muchachos pero esta maletita va a ser totalmente gratis y bueno pues te voy a mostrar otra maletita que también está por acá esto así no sé si será mente gratuito o será algún evento también que la vamos a poder conseguir pero igualmente está muy muy buena esta otra maletita que están viendo aquí también en pantalla y nada dejemos todos comentarios y díganme qué opinan al respecto de estas dos maletas que están muy muy epicardas y una continuación vamos a ver las dos esquinas oficiales de la copa continental y obvio muchachos una de estas dos es totalmente gratis y obvio la otra skin pues va a ser conseguirla en un evento así como siempre ganar a saber sacar y bueno vamos a ver las dos esquinas que son de la copa continental y son estas que están viendo aquí mismo en pantalla chicos y qué decir de estas dos esquinas bro que decir de estas dos esquinas mis hermanos porque estas dos esquinas están muy muy épicas muy épicas me gustan las dos tanto masculina como femenina chicos están muy muy épicas cuál de estas dos esquinas ustedes creen que será totalmente gratuito chicos cuál de estas dos ustedes creen ya que las dos esquinas están muy muy buenas muchachos pero desde ya le digo que una de estas dos será totalmente gratis muchachos déjenme usted en los comentarios y si quieren saber más adelante cuál de estas dos serán totalmente gratis pues quédense en el canal espero que se queden en el canal que se suscriban al canal y que dejen su épico like compañeros porque yo sé chicos que a ustedes les gusta las novedades de free fire y bueno pues ahora vamos a ver la última skin chicos que he sacado bueno no es la última pero en este vídeo claro que es la última y nada gracias yo quiero que vean estas dos hermosas tablitas chicos pero obvio la skin más básica la más simple será gratuita y la otra pues chicos ya vendrán mis hermanos en algún eventito y bueno pues nada chicos esto ha sido todas las novedades del día de hoy recuerda que si quieres seguir sintiando de muchas muchas más novedades pues no olvides suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones y yo soy el presidente y conmigo hasta la próxima si yo lo permite mis guambras nos vemos chicos bye bye